Bueno, autoridades trabajan desde ya en la elaboración de un memorándum de entendimiento para iniciar operaciones aéreas desde China hasta la República Dominicana. Nuestro compañero Juan Reyes en directo nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, así es. Luis Ernesto Camilo, presidente de la Junta de Aviación Civil, informó que más tardar en junio, una comisión de técnicos dominicanos estará viajando a China con la intención de iniciar operaciones aéreas desde esa nación hacia la República Dominicana. Planteó que la misma pudieran hacer teniendo escala desde Europa o Estados Unidos para luego llegar a la República Dominicana, o que existen las aeronaves que puedan volar 16 horas o 17 desde China hasta la República Dominicana. Planteó que el China es una de las líneas aéreas más grandes del mundo y con gran potencial de poder traer una gran cantidad de turistas hasta el país. En tanto que Marino Collante, director del departamento aeroportuario, detalló que existen las condiciones en el país para recibir miles de turistas chinos y que también pudieran iniciarse trabajos para readecuar algunas terminales aéreas. Comenzamos inmediatamente a hacer los aprestos para preparar un borrador de un acuerdo de servicio aéreo. Nosotros llamamos un ASA, que es lo que va a hacer el marco jurídico para que todas las líneas aéreas que quieran venir desde China hacia la República Dominicana ya tengan ese marco jurídico. Todo eso seguramente vamos a tener que, por razones de rapidez, hacer un memorándum de entendimiento que es lo que le da, ya te fija el marco legal y permite que las líneas puedan operar desde China hacia la República Dominicana. Creo que esas relaciones no solamente van a repercutir en beneficio del sector turístico. Se enfoca el sector turístico porque China tiene poder de consumo y además tiene una enorme cantidad de millones de habitantes que ciertamente le gusta el Caribe. Sobre este tema, el presidente de la Asociación de Hoteles de la República Dominicana, Joel Santos, afirmó que China es el país mayor emisor de turistas y que más de 100 millones de turistas chinos visitaron el mundo y que son los de mayor consumo y de mayor gasto en los lugares que visitan. ¿Cree que la República Dominicana tiene las condiciones y pudiera alcanzar la meta de 10 millones de turistas si viene más inversión y comienzan a llegar los turistas chinos? Es un proceso por el cual pasaremos y a través de la promoción, a través de los acuerdos y un esfuerzo mancomunado del sector público y del sector privado más una adaptación de nuestros productos turísticos a los que son las principales necesidades de ese mercado pues una combinación de estos temas nos permitirá en poco tiempo hacer lo que hemos podido hacer ya con otros destinos. Hasta el momento el gobierno de la República Dominicana no ha dado datos precisos sobre el establecimiento de relaciones con China pero se estima que desde ya miles de turistas visiten la República Dominicana ya que un funcionario chino afirmó que el país es un destino para los asiáticos. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio. Gracias Juan, buenas tardes.